El día de hoy nos encontramos en una colonia muy conocida de la ciudad de Guadalajara, donde han ocurrido ciertos incidentes algo fuertes. En el mes de marzo se dio un acontecimiento donde una pareja desgraciadamente pierde la vida. Ellos les quitaron, les arrebataron la vida con un arma de fuego. Gracias por ver el video.